este cabrón sacarte la otra papi esto no vale eso no vale papi como que ya como ya te estoy ganando ok se vale esto dale vamos a caer dale tujita que se vale esto Métala por el cabrón, una pistola tuya ¿Por qué tú saliste corriendo de allí? ¿Por qué tú saliste corriendo de allí? De la casa, de la esquina esta de aquí arriba Cabrón, y al lado mío después Y tú me diste cabrón porque me puse rojo Ah, de espalda, puñeta, y te vi, me trate de esconder Ah, puñeta, escondido en la casita ¡Uéril, starte de escondería! Finalizaje Déboco, papá. Te quedo ahora ¿Dónde? 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 yo también a la de a la de black o 2 no le he cogido el truco pero a esta sí que va a ser yo muerto más que tú y yo estoy disparando sin apuntarla y eso es lo bueno de esa pistola que apunta a la amarilla roja 19 19 no me trinque un poco pero 20 20 20 buena 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 es que como que la corta la corta como que es más rápida que la metra esa pistola que tú tienes bien lenta bro aquí si jala jala porque jala porque yo la tengo pero yo no sé si soy yo es porque como tengo la cámara bien alto me mata rápido no no nene no es que yo me puse invisible y te pase por al lado no 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 Esa pistola es bien rápida papi, esa pistola es esta cabrona, a mi me gusta esa pistola papi, esta pistola es la bebecita, este es un 40, si no, si no, si no, si no, si no, por eso es bueno un 40, porque hay uno sabe cual fue el que se dio mas duro, pero nos vamos, vamos a ir casi casi, nos estamos dando duro, tu me has matado a mi casi 30 veces cabron, y ahora que esta matado son 22, y ahora que esta matado, 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 mira me fui por ahí abajo Se quedo cagado para empatarlo ¡Cabrón! 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 ¡Papá! Este es el área Ay no, si, porque tu estas usando la otra Ay no, ay no Ay no, cabrón, pero cuando tu mueres Te dan la otra, yo creo Ay no, ay no Yo antes no jugaba a esto Cabrón, estabas escondido allí Ay no, ay no Mira me quede pegado cabrón Ay no, ay no Ay no, ay no, coneo ¿Qué clase de pistola es eso? Ah, esa pistola yo la llevo buscando Esa pistola yo sé cuál es Yo la llevo buscando Puñeta, cabrón Esa pistola, maldita sea Ahora ya no te he visto Esa pistola, cabrón Esa pistola, cabrón Esa pistola, cabrón Buena, buena, buena Buena, buena, buena Si hubiera más gente, cabrón Seguro Cabrón, tú perdiste por cuánto Vamos por 5, 6, 9 Yo lo que quiero es ya parar Detener la transmisión Detener la transmisión